Evangelio de hoy Viernes 28 de abril, viernes de la tercera semana de Pascua Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre Así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron El que come este pan vivirá para siempre Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaún Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús